Mi nombre es Otoniel Arias Quiceno, el nombre de mi compañero co-investigador, quien escribió de la mano el libro del que vamos a hablar hoy, es Julián Andrés Restrepo Botero. El libro se titula Cenaprop y el crecimiento urbano de Pereira, 1973-1987, una mirada a la construcción barrial de Pereira desde sus márgenes. Este libro pertenece a la colección de la maestría en Historia de Tesis Laureadas, que es de la editorial de la Universidad Tecnológica de Pereira, y pues como allí bien se indica, surge como producto de una investigación para optar al título de magister en Historia. Entonces, esta investigación es muy relevante, pues a nosotros nos interesó preguntarnos por la incidencia que tuvo una entidad denominada Cenaprop o Central Nacional Provivienda en la ciudad de Pereira, entre el año de 1973 y 1987, que fue los años en que esta entidad hizo presencia en la ciudad de Pereira, cuyo propósito era principalmente lograr que las personas que no tuvieran vivienda pudieran acceder a ella de varias maneras. Digamos, había posibilidades de hacerlo a través de tomas de terreno y también a través de la modalidad de compras comuneras, ¿cierto? Entonces, creemos que esta investigación es muy relevante para la ciudad y este libro, en la medida en que lo que hay escrito sobre historia urbana en la ciudad de Pereira a propósito de la subalternidad o los sectores marginalizados es muy poco. En ese orden de ideas, pues nuestro libro constituye un impulso para tratar de bosquejar un poco cómo organizaciones por fuera de las dinámicas estatales logran que, digamos, aglutinar a un número de ciudadanos importantes que están en la periferia para poder lograr acceder al derecho a la vivienda, más específicamente el derecho a la ciudad. Entonces, en este libro nos preguntamos también por el incremento migratorio en la ciudad de Pereira en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, cómo se da el crecimiento de la población urbana en Pereira desde 1951 hasta 1985, producto principalmente de las migraciones ocasionadas por la violencia política y la persecución política, el establecimiento de empresas transnacionales en la ciudad y los altos niveles de productividad del sector agroindustrial cafetero. También nos preguntamos en uno de los capítulos por el déficit habitacional y las oportunidades de vivienda para los destechados en la ciudad, o sea, cómo estaba la calidad de la vivienda en la época y cuántas carencias habitacionales existían. A partir de estos dos temas, pues nosotros ya hablamos en el capítulo tercero sobre la incidencia que tiene la Central Nacional por Vivienda en la ciudad como abanderando esa lucha por la vivienda urbana para las personas que no tenían posibilidad de acceder a una vivienda a través de entidades como el Instituto de Crédito Territorial o el Fondo de Vivienda Popular. Entonces, estos pobladores se aglutinaron alrededor de la entidad llamada Central Nacional por Vivienda para de esta manera luchar por el derecho, como le digo, a una vivienda y a la ciudad. Entonces, pues es así como demostramos en la investigación que esta entidad logró a través de importantes líderes comunitarios, todos afiliados o de alguna manera simpatizantes del Partido Comunista y la izquierda, lograron pues la conformación de alrededor de 10 planes de vivienda en la ciudad de Pereira. Algunos de estos reconocidos líderes, sus nombres son por ejemplo Joaquín Botero, Gabriel Darío Londoño, Manuel Castillo, Carlos Alberto de Navides y entonces ese sería como un bosquejo general de lo que trata el libro y de la importancia que tiene porque, como ya lo dije inicialmente, pues procuramos colocar como protagonistas de esta historia en este libro a los sectores subalternos o sectores marginalizados de la ciudad que en la historiografía de la ciudad de Pereira no suelen aparecer comúnmente. Entonces nosotros dedicamos como a retratar, a hacer una radiografía o un pequeño diagnóstico de lo que es el crecimiento urbano de Pereira desde su periferia en dichos sectores populares. ¡Gracias!